Digo aquí no hay marido, yo he parado, he prestado, la gente hasta aquí ha criticado Pero más, yo con nada, me ha callado, muerto, soldado, quien me ha asustado Aunque quiera mi nombre, dime quién me lo ha robado Yo te voy a vivir, no me he prestado, si deje en final, aquí no me voy a buscar ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!